Bueno pues continuamos amigos ya a darle lo que es al almuerzo ya que ya vino doña Cristi pues ahorita ella pues ya está sentadita ahí al lado del esposo Ahí sí que el tío pues está contentísimo porque estaba triste batido porque solito usted estaba aquí afuera Sí, ahí sí que hace falta la mera mera aquí Sí, es cierto así que veníamos nosotros de ayer de grabar cuando miramos al tío y triste estaba y que yo dije yo es por doña Cristi porque no estaba al lado de él y como está acostumbrado a estar al lado siempre de su esposita ya 30 años de estar junto creo yo 30 años ya está bien así que que viva el amor y aquí está Norma Ah, sí Caldazo de gallina criolla Ah, está delicioso Ahí sí que es multivitamínico Claro que sí, ahí sí que gracias carnal por el buen gesto hacia doña Cristina y al grupo también porque está el grupo Cacha Sí, ahí sí que Dios te siga bendiciendo más y que siempre siga teniendo ese buen corazón que no cambie vaya a Cristo así tiene que estar siempre de humilde Claro que sí, así es pues, así es, está bien todo Sí, para que Dios lo bendice más a uno Ajá Vaya pues, sí, ahí está Giovannito, Giovannito también ven ¿Qué tal Giovannito? ¿Qué besos papá? Angelito Hola, dígalo Uy, solo que estaba algo peludito Ah, pero no se le puede quitar el pelo Ah, no, todavía no Hasta al año Hola amigo, ay chiviadito Está chiviadito, se le ve igual que la mamá Chiviado Hola gente, hola gente bonita de ti también Mande un beso Mande un besito A todas las nenas que van naciendo ¿Quién falta? Que levante la mano Que levante la mano el que hace falta Ah, Chepe levantando la mano está Está mentira Chepe Está rico Chepe ¿Te gusta papá? Sí, gracias ¿Te encanta? Bueno, pues dele, dele papá, dele con todo, ahí sí que No se detenga Le encanta Chepito, el caldito Está riquísimo a Chepe Ah, sí Ay dios papá, mira como se mira tu caldito Mira a Chepe Aquí queremos a Chepe Sabrosísimo Ahí está el tío también, ve Ja, ja Dándole duro al pollito Tortillas, vénganse para acá Que yo no los... Ya son las todas las tardes Ya son las todas las tardes Y ya, ya son las... El Chepito estuvo pelando gallinitas también Ah, sí Ah, él estuvo cuidando al Giovannito Ah, yo no también Porque Manu estaba pelando ahí con las demás chicas Y Chepe pues... Sí Chepe pues cuidando a los bebecitos andaba Ahí sí que... Que media vez él les... Kevin estaba pelando gallinas y Chepe cuidando a los nenes Ajá, así como yo Sí, es cierto Ahí está Giovannito, ve Ahí está la Jenny Ahí está la Jenny Ahí está la Jenny Ahí sus hijos se van Sí Bueno, ahí está Normita, ve Hoy sí Norma Hoy se van a dormir Excelente Todos completos No sé No va a hacer falta nadie Nadie ya Hoy sí Ahí sí Porque se dormían algo triste, va ¿Ah? Se dormían algo triste, va Porque pensando que no está su mamita Ah, si no estaba adentro Sí Hacía falta ya gente Y más que su alarma Sí, su alarma pues Sí, su alarma pues Digamos que la mamá pues ya sabe la hora De la mija levantarte Ah, sí Ah, va Dica del chilejo está en la pila ahí ya Ah, sí Mi hija ya es hora Corre para afuera Vaya mamita, vaya mamita Sí, acuéstese Duermes usted y le dicen que te la acuestan acá Acuéstese Sí, yo soy la única Jajaja 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 No, es que es bonito cuando está la mamá Porque ella es Sin casar que es la alarma de una Sí, es cierto Sí, es cierto Lo levantaste primero Lo levantaste primero ¿Le levantaste mi hija? Vaya, dice una llapa Juan Sí Vaya pues Vaya pues Servidor Servidor Hacía falta No vela un día pues ya se pone triste uno Y ya odioce hay dios Ahí sí que Además Que gracias a dios pues ya está aquí ella A pasarla feliz aquí ya dándole con su Con su caldito por el año cristo Está sabroso ah Vaya pues del año cristo Porque su meta es recuperarse Recuperarse de De su debilidad que tiene porque estaba débil y si un jugo le fueron a traer así que esto no hay que decirle ya pase para acá a lisa a de veras fue sí es cierto si esa pues está tiene su matina su mandadito había dicho que sí y al final pues a la palabra que sí así no se puede cambiarlo así que hay que cumplir aquí están las manos contenta feliz ya si ya está la mamá suegra ya está bien así que en actuación pues de todo hacemos nosotras hasta abuelos de tu abuela ahí de todo de todo un poco de que el tío estaba según que te estaba quitando tu mujer en la actuación de que el tío estaba según que te estaba quitando tu mujer en la actuación no 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 era nada nada mío abuelo caliente de todos pues sí porque ahí de todo hacemos nosotros ahí chepe sale de rebelde también así que a lo que ruge va chepe lo que daniel ve patrón es de nosotros lo cuidamos nosotros que no le pegue doña cristo y no te han pegado y las chicas que donde están comiendo adentro creo yo será no alcanza aquí no va patrón le pegue doña patrón le pegue doña ya están comiendo pero hay una mesita pero miren ah sí hay que ir a verlos porque se están librando ellos de no decir nada aquí les cayó la ley que están aquí chicas están escondiendo el grupo no para estar cerca de la olla para estar cerca vaya pues mamá qué pasó mi mamá coma pues coma vaya pues ahí están las tres chicas aquí estamos disfrutando nuestro caldo aclaro que sí chula tiene que disfrutar el caldito ahí está y a mí me casi ya ni a mí coma hija coma no tenga pena no sé chile en las cámaras hace que no para que no pedí un solo metido la boca por eso dice que se chamusco un poco hasta la llami goza mira ay dios claro el de ella sí ya está más más heladito su caldito qué pasó mi amor coma mi vaya pues un beso a toda la gente ahí denle pues así que qué tal les salió el caldo a ustedes les parece sabrosísimo ah sí va está bien pues entonces voy a echar la última vista ya con los demás y aquí se quedan ustedes pues coman ay despacio ya mí porque ya se quemó la boca ya ahí sí que métalo despacio porque se puede quemar más aquí sí claro se mira adentro están las tres chicas ahí están ellos dándome lo que pasa es que la yasmín se chivea que tal con chefe sí se le da chivia ah sí ahí viene el quevito ya ve así es como se mira aquí encima la moto ahí viene ahí está él y aprendió va el que sí no sabe es la norma va no norma sí todavía está nula nunca he agarrado una moto no ya me han enseñado dos veces el video está nulo y una vez no sabe nada pero se puede enseñándole ya que agarra uno la la forma de ahí la llenita ya comió ya comió va si no van a interpretar malas personas ya comió disculpen ahí pero ya comió mi hija si ah si los son los primeritos los dos ya comió allá está el chamanito también ve viendo pues ella comió también qué pasó mija vaya a comer mi amor bueno pues entonces hasta aquí vamos a dejar el video y amigos gracias por por estar siempre al pendiente de doña Cristi por las oraciones y todo así que muy agradecido con todas las personas que apoyaron con sus oraciones y y ahí estábamos agradecidos todos y nosotros nos vamos a despedir así que nos vemos en un próximo video adiós nos gustamos bastante